Se acompaña el sonido Jambo Mira nada más que bonito fondito, regrésame a este fondo, ingeniero, como me gusta Este fondo se llama Ya no llores por mí Ya no sufras por mí Ya no llores por mí, solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré A ver, vamos a trabajar una rolita con mi compadre Jambo El famoso Junior, porque no se nos cheque A ver si anda por ahí el ingeniero Rodri, sonido Caricia Si nos hace el favor Por ahí secretarios, secretarios Ya manda al Inge Rodri Ya para cerrar con broche de oro, eh Vámonos con una rola Ingeniero Rodri, sonido Caricia Sonido Jambo Sonido Junior Sonido Infiel y el Fambichulo De dos a tres caídas, sin límite de tiempo El ganador, un chile en hogada de Doña Francis, eh Pásenle por aquí los invitados sorpresas, ingeniero Rodri Porque nos están pidiendo una rola, cuatro voces Pásenle por acá, si caben para que salgan Aguas, no te vayan a picar Órale pues Con este tema cerramos Nuestra transmisión en vivo Más atrásito por favor Más para allá Manito por favor No, no, más tantito, así es Ok, gracias Ok, bueno Ya llegó el Flamita y Mario Martínez Los más pedotes de Cholula Ah, pero buenos amigos, eh Buenos amigos A ver cómo te lo llevas A ver cómo te lo llevas Bueno, bueno Vámonos con esta rola, cuatro voces Empezamos contigo, papi chulo Una de las rolas chingonas A ver si se acomodan nuestros ingenieros, eh Vámonos, se llama El ritmo de mi tierra Y que bailen todas Ándele, Doña Brochis Qué bonita rola Caballo Tepa Primo de mi tierra, cuatro voces Esta nochecita a todos los zonadónicos A la Cray Pedrino del Mar Elbeos Ese ya va al mar y se agarra Porrego A compadre A la Cray Y que cosa Ay, mi madre Échate un cachito el sonido Ya, bolsillo de caricia Negra, vamos a bailar Y luego, mi compadre Junior Vamos a bailar Échate un cachito Chíngate un cachito Como Mari Martínez Vamos a gozar Como dice Mari Martínez Me la chingo toda Este ritmo que enloquece Este ritmo que enloquece Este ritmo que enloquece Este ritmo que enloquece Este ritmo de gol Como dice, como dice señores Vamos a empezar a bailar sabroso ¿Qué, qué, 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 qué Como dice, sí señor Ahí está saludos para toda la gente desde Ciudad Neza Ahí está para Sonido Dragón la gente con chispa Hoy nos acompañan, bienvenidos Buenas noches Como dice Ahí está saludos para la organización Angelitos del Infierno Toda la gente desde San Lucas, Guamamba, Calcascarada Ahí está para Pepino Chulo Ahí está para todos los estraditables del sabor Estos malditos, toda la gente presente Ahí están saludos para el conquistador Bonito fascinación latina Sergio Romero Ya nos acompaña, bienvenidos hoy Es pasave, como dice Es el chambo de Cholula, sí señor Adelés, adelés Ahí está para el famoso Flamita Ya nos acompaña Toda la gente hasta Hasta ya está La colonia Buenavista Toda la gente de Sonido Flama presente Ya nos acompañan Ya llegaron buenas noches Hay un saludo para el sonido Ángelo Ya nos acompaña presente Toda la banda de Esmadrosla de Zapata Todos los de Santo Tomás Ya están presentes Ahí está para Kiko, Ani, Aluche Es la de Isabel, es el sabor Ahí está para ese chavito Ese junior Eso lo dice Javier Chilo Ya está presente hoy, ¿con quién? ¿Con quién? Este ritmo de mi tierra Te invito a bailar Este ritmo de mi tierra Me cumbia pa' vos ¡Zúmbale mi junior! ¡Zúmbale mi junior! ¡Quiero gozar! ¡Que baile la cadina! ¡Que baile la cadina! ¡Eh! 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 Este es el príncipe del sabor De los sonidos en Puebla ¡Báilele Miguelón! ¡Báilele Miguelón! ¿Cómo dice? ¡Venga mi junior! ¡Échale ritmo! ¡Échale sabor! ¡A manos sabroso! ¡Ricos! ¡Rica cumbia para ustedes! ¡Toda la gente linda que nos acompaña! ¡Buenas noches! ¡Estudios Jiménez TV! ¡Sí señor! ¡El famoso papi chulo! ¡El Inge Rodri! ¡Sonido Jumbo! ¡Ese yuño de Cholula! ¡Ese soy yo! ¡Venga sabroso! ¡Ritmo suave! ¡Sí señor! Toda la gente que ya nos acompaña A través del Facebook Estudios Jiménez TV Sí señor Rico de cumbia Cachito sabroso Cachito bonito Sí señor Toda la gente ya presente Buenas noches Último cachito señores Cachito señores rico Rico sabroso para ustedes Familia Pérez Familia Rodríguez Toda la gente ya presente La gente de Oaxaca la Bella El famoso Bob Esponja Allá anda el gabacho Mi compañero Sonido Zabaleri Publicidad de Rebeca Ricos tambores para ustedes Rica cumbia Viene sonido Sonido Caricia Enrique Rodríguez La gente de Aclisco Aclisco de las Flores hoy Cachito bonito Anda, Inrique, Inrique Rodríguez Cachito de cumbia La gente de Oaxaca la Bella La larga La larga La panzona La panzona La panzona La panzona Baila la jubia Negra vamos a gozar Y nos da Vamos a gozar La jubia Vamos a empezar a bailar Como dices Esta noche sonideros de corazón Toda la banda se morecariciera Sí señor Vamos a mandar el saludo Para los famosos balleros de la 25 La famosa Mari Martínez Enflamita mi compadre Torito Torticé El lobo Alvarito se llama El ritmo de mi tierra Sabroso pa' gozar Así que esta noche los famosos cantos ¡Uno y dos! La famosa 130 Corona Queen Suavallor Para mañana siempre la doble K Chévere que chévere que chévere que chévere Chirhuacán La disco de los hombres Siempre acariciaron su corazón ¡Dale bonito cumbia! La cumbia Sabrosa La bonita rola Esta noche estamos nada más y nada menos En famoso Jiménez TV San Pedrito Cholula Un lugar totalmente sí señor Sonidero de corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Esta noche para todos los paranoicos Paranoicos Q La gente de San Pedrito del Mar El famoso Río Para el Chobas y la famosa Adric Adric Tavo Borre Uno y dos Paco El famoso Alcraz El famoso Alacraz Esta noche adictos y aferrados ¡Ajá! ¡Uno el bonito! Se llama el ritmo de mi tierra Sabrosa pa' gozar Una cumbia directamente desde la Colonia Obrero Desde los estudios de la Doble K ¡Ey! Este ritmo de qué El ritmo de Colombo Tiene bonito pa' gozar ¡Ajá! ¡Ey! El ritmo de mi qué Cumbia, cumbia Una cumbia a cuatro voces La presencia del sonido Junior La presencia del sonido Sonido Jumbo Sonido Carrusel Sonido Caricio de Corazón Toda la maldita raza loca Pura organización Loca, 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 loca Hernández el famoso Joe Por siempre papi chulo de Corazón ¡Ey! Para el famoso Conejo TV Todos los famosos caballitos dorados Ahorita nos acroche Nos acompaña el famosísimo Discomóvil Caribeño ¡Ay! Discomóvil Caribeño Llegó el Bucanitas Maniáticos PSK Mi hermosa China ¡Ay! La pinche China Ahorita no se va a vida La pinche China Ahorita no se va a vida La pinche risa ¿Dónde está la pinche risa, ingeniero? ¿Dónde está la risa? La China de Tonantitla Ahorita vas a ver China Ahorita ¡Vamos allá! ¡Vale qué bonito! Ya viene el papi chulo Véngase papi chulo O nos regresamos en cuenta regresiva Viene mi compadre Junior ¡Échale esa voz! ¡A qué pinche te va! ¡Vale! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Viene publicidad de Junior! ¡Los sonidos Junior! ¡Esta noche mi compadre! ¡Sabrosa pa' gozar! ¡Viene Junior! ¡Ahora! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Abono sabroso! ¡Rico sabroso para ustedes! ¡La cumbia de mi tierra! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! ¡Vamos a ir bailando sabroso! ¡Estamos en México! ¡Estados Unidos! ¡Estaban las fronteras! ¡Pero los famosos gansos! ¡Uno y dos! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡Carruseleros hoy! ¡Venga ritmo suave! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Estudio Jiménez TV! ¡Sí, señor! ¡Junior de Cholula para ustedes! ¡Vamos a ir bailando y gozando! ¡Ritmo suave! ¡Toda la gente ya presente! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Último cachito! ¡Viene mi compadre Yapo! ¡La pureza de Sanido Yapo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Hay saluces arriba, luces abajo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que venga ese sabor! ¡Esto es la presencia del sonido yambo! ¡Toda la gente de Cholulita la Bella! ¡Hay sal para carnitos! ¡Y toda la gente de Cumbia, los presentes! ¡Ya se armó el despapaya aquí en la cabina! ¡Esto se está descontrolando! ¡El famoso Eddie Luqui! ¡Escucha el ritmo! ¡Escucha el sabor! ¡Por eso se llama! ¡Estudio Jiménez TV! ¡Tu cabina del sabor! ¡Y que venga! ¡Venga Don Ramiro! ¡Venga Don Ramiro! ¡Échale Don Ramiro! ¡Échale! ¿Voy con quién? ¡Mi mona bonita yo quiero gozar! ¡Y que venga a pasar! ¡Es el ritmo de Colombia! ¡Y que venga a bailar! ¡Qué bonita rola! ¡La cumbia es de mi tierra! ¡La cumbia va a bailar! ¡Qué bonito saludos! ¡Sabroso! ¡A esto para el sonido Junior! ¡El sonido Caricia! ¡El sonido Yambo! ¡Eso impresionante grupo! ¡Y con quién! ¡El pati pati chulo! ¡Ya llegó la China! ¡Esta noche presente! ¡La más guapa de Cholula! ¡La China! ¡Eno es la China poblana! ¡Eso es la China de Cholula! ¡Saboroso! ¡Queremos un Chile en hogar de Doña Brachis! ¡Mañana nos vemos palatruda! ¡Y que me ha pasado! ¡Ándale para Blasito! ¡Sebre un papi chulo de mis hambores! ¡Sebre con otros carona Cuito Mayor! ¡Sembre con la doble gana Roussel Caricia! Azale. Mi compadre Flamisa. Mari Martínez. Y la guapa guapa de guapas. La mami de mamis. La vamos a chingo. Es mi ritmo de mi tierra. Va a gozar. Sabroso. Azale. Jiménez se ve. Solamente lo pudo hacer Jiménez se ve. A veces te ve. A veces no te ve. Y cuando te besas el güey y no te saluda, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Vamos, doña Francis! ¡Chíngase un cachito, doña Francis! ¡Que se chinga un cachito, doña Francis! ¡Ay, güey! Bueno, pues el ritmo de mi tierra, muchas gracias. Ya no tenemos tiempo para una más, ya nos vamos, ¿o ya? Sí, una más, ingeniero. Porque esto ya se descontroló, ¿verdad? Ya se descontroló. Ya, doña Francis está bien pinche peda. Llegó la china con los tequilas. Bueno, una rolita. Sí, ya se puso a hacer los chiles, para que no se vayan sin cenar estos muñecazos. ¿Verdad? Cuando entramos, dice, doña Francis, ¡ay, Dios mío! Y este muñeco, ¿de qué aparador se salió? ¡Órale para la china que nos acompañe en esta noche! Todo está listo ya para despedirnos, muchas gracias. Al Inger Rodríguez, que es el de borracho. Otra vez, él es la chinga, Rodríguez. Es uno de mis hijos los más borrachos de Adrisa, ¿verdad? ¿Verdad que no? El Pastrana, Miguel Pastrana. Bueno, pues ya vamos a cerrar con broche de oro, porque si no llegamos temprano, Mami se enoja y nos manda a dormir con la perra. Anoche dormí con la perra, ¿eh? Oye, se duerme muy bien rico. Bueno, 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 rápidamente, ingeniero. Una de las cumbias chinguanas con las cual amanecemos, con las cual despertamos y agradecemos a nuestro Dios Padre Poderoso por permitirnos, desde luego, amanecer un día más, sí, señor. Vamos a mandar el saludo esta noche para el sonido dragón, para el buen amigo cuicuicho, yo me toque la gargola, cojones, adictos a carrusel, mi compadre, sonido llamo, sonido junior, sonido caricia, papi chulo, doña Francis, la reina del chile, ennogada, qué bonito pelo tienes, mi hermano. Juan Carlos. Bueno, vámonos, decíamos.